Este ritmo es el del DJ Campesino Quiero apartar de ti, pero es mi vida y mi sufrir Tan solo vivo para ti y por ti Solo por ti quiero vivir Y que tus sueños no sean tan solo sueños Será de mi, solo de mi Y aprenderás que ahora tienes solo un dueño Solo por ti quiero vivir Y que mis sueños no sean tan solo sueños Será de mi, solo de mi Y aprenderás que ahora tienes solo un dueño Por favor no quiero estar en donde no estés tú El amor que tú me das, nunca nadie me dará Es que te amo a cada momento Es que me muero si no te tengo Es que te amo a cada momento Es que me muero si no te tengo Vivo y respiro por tu amor Vuelo sin ala y sin dolor Sueños que nacen del corazón Baila mi cumbia Llueve en tus ojos negros Las gotitas de pena Sufres en silencio Un adiós morena No mereces sufrir Que no se vuelva a condenar Vendamos a vivir Con ritmo de cumbia buena Y sé que esas lágrimas Dame una sonrisa Olvídalo deprisa Mi dulce morena Esta cumbia buena Tu baile necesita Hoy felicidad escrita Siempre es pasajera Olvídalo morena Y baila esta cumbia buena Nada quise quitarte Eres tú el que la pierde Amigo no comprendes Nada quise robarte No es mi culpa si ella Cuando duerme contigo Sueña con cosas bellas Para vivirlas conmigo Amigo no supiste amarla Y hoy en ese vacío Amigo tienes que perdonarla Lastimarte no ha querido Pero el amor tiene esas cosas Y tú no has sufrido Dejaste que se escapara Tienes que darle olvido ¡Súrico! ¡Súrico! Amor Amor Las noches son largas Si en mi cama No está tu cuerpo Tu día Es una bojón Si no te tengo Estoy sin aliento Y mil lágrimas Y mil lágrimas de amor Se derraman por mi cara Culpable soy de mi error Por dejarte abandonada Y mil lágrimas de amor En mi mente te reclamo Esperando tu perdón Por siempre Mi dulce amada Música Pueden hacerte promesas De mil maneras de amar Pero los deseos de tu cuerpo Solo yo no sé tomar Pueden otras manos Intentar tu piel acariciar Pero el volcán de tu pasión Solo conmigo Solo conmigo No puedes fallar No puedes fallar Eres mía A pesar de estar molesta Conmigo Te llamarás al sentir frío De tu noche en soledad De tu noche en soledad Eres mía Y de nadie más Solo yo entiendo tus caprichos Y tengo en tu corazón escrito Tú nunca Nunca Tú nunca Lo olvidarás Y así mi amor Así me gusta que te muevas Como te apasionas tú, nadie se apasiona Por suerte tu juventud, mi linda bailadora Entregas tu corazón, ahí te entregas toda Por eso te doy mi amor, mi linda bailadora Bailadora, bailadora Que amas y enamoras, que tome y compradora Así eres tú Bailadora, bailadora Que amas y enamoras, que tome y compradora Así eres tú Música Hoy aún te recuerdo Tu mirada la llevo grabada en mi corazón No, no puedo olvidarte Tú has seguido en mi vida lo más tierno que me sucedió Música Y sangra mi herida Ay como me duele Saber que tu vida Ya no me pertenece Y sangra mi herida Ay como te extraño Si el tiempo volviera Como te cuidaría mi amor Quiero que sepas que hoy Solo me arrepiento Música 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 Mi corazón me está pegando Por mirarte Por mirarte Siento que soy un pobre tipo Por desear Acariciar tu cuerpo Como nunca imaginé acariciar Siento fuego mi alma Por amarte Música Y deseo esa boca Y deseo ese cuerpo Lástima que seas ajena Y no pueda darte Lo mejor que tengo Y deseo esa boca Y deseo ese cuerpo Lástima que llegue Y no tenga llaves Para abrir tu cuerpo Música 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 Mi corazón me está pegando Por mirarte Siento que soy un pobre tipo Por desear Acariciar tu cuerpo Como nunca imaginé acariciar Siento fuego mi alma Por amarte Música Música Y deseo esa boca Y deseo ese cuerpo Lástima que seas ajena Y no pueda darte Lo mejor que tengo Y deseo esa boca Y deseo esa boca Y deseo ese cuerpo Lástima que llegue Tareble Y no tenga llaves Para abrir tu cuerpo Música 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 Música